Hola Aries, ¿cómo estás? Hola almas, bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot hoy. Tengo tu horóscopo para esta semana Aries, vamos a ver qué mensaje de la calla hay para vos. Crear, tiempo de crear un espacio privado para explorar y trabajar sin distracciones de la fuera. ¿Precisás ese tiempo para recibir mensajes profundos y nuevos aprendizajes? Momento de expandir tus dones a través de la creatividad para vos Aries. Vamos a ver un mensaje del universo para esta semana guía para vos. Compromiso, cumplo con mis compromisos y mis promesas, sintonizo con la importancia y el valor de mis palabras. Creo en mí porque me comprometo con lo que hago desde el corazón. Hermoso mensaje para vos, Aries, voy a dejar acá. Me encantó, vamos a ver ahora la energía de tu persona especial y preguntar qué siente, qué piensa. ¿Qué hará? Primero vemos los signos involucrados en esta lectura para esta semana. Son lunas, son lunas, ascendente de Venus, signo de Scorpio, Tauro, Pisces, Cáncer. Esos serían los signos. Vamos ahora a preguntar qué siente, qué piensa y que debe sacar varios oráculos, así que quédate para ver tu horóscopo. Aries, te invito a mis redes sociales, Instagram, supernoio, majo tarote a mi fanpage. De Facebook, subo Reels a diario, no te lo pierdas. A ver, qué siente, qué piensa y qué hará. Somos este de Carraer, qué siente, qué piensa, qué hará. Complicamos la lectura con Lenormand. Sacamos ángeles del amor. Y por último, una canalización. Bueno, queda la química. Pensamientos de tu persona especial para vos, Aries. Quisiera llamarte, pero no me animo. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Quisiera decirte lo que siento que veo en esta lectura, Aries. Acá hay un camino que se tomó para paz mental, para estar mejor anímicamente. Se ve que es una conexión almática muy fuerte, pero un cambio, una transformación de esta persona. Donde su realidad en este momento posiblemente sea otra. Si estás preguntando, Aries, por tu persona especial del pasado, acá se ve que esa química que tuvieron, sí, intacta, que más allá de toda la situación, tienen una fuerte atracción magnética. Se ve que cada uno ahora tiene su camino, su propia luz, su propia evolución. Pero más allá de todo, siguen latentes los sentimientos y las emociones. Si estás preguntando por tu persona especial actual, esta persona tiene muchas ganas de construir un camino con vos y se deja llevar mucho por la piel y por toda la situación que están viviendo tan comprometida y con una unión tan especial, Aries, independientemente del vínculo que tengas con tu persona especial, acá se ve que los dos están en la misma sintonía, en la misma vibración y son lo más importante para cualquier proyecto de pareja. Hermosas cartas, Aries. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like, espero que te haya gustado. Si querés una lectura privada, comunicate a mi WhatsApp, teléfono que tenés en pantalla, o en la descripción del video o en todas mis redes sociales. Los espero, les mando un beso enorme. Nos vemos la semana que viene, Aries, con la entrega de horóscopo semanal. ¡Hasta luego!